Bueno, así, agárrale de aquí, de acá, ahí está, y vete para allá. Y ya, yo voy caminando. Míralo, 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 míralo. Va a pintar su raya. No, no entiende, dale. No, no me vais a tocar. Bueno, pues un saludo hoy, martes 5 de marzo del 2024. Un saludo desde Lincoln, Carlos Ángeles, California. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez de la Vegana. Bueno, pues aquí va a pasear a mi chocito, miren cómo ven. ¿Cómo ven? ¿No paro?